Hola, amigas y amigos de mis dulces bizcochos. Hoy he querido asomarme a esta ventana para felicitaros la Navidad y desearos que el nuevo año 2024 haga realidad todos vuestros mejores deseos. Y por supuesto agradeceros muchísimo que me sigáis tanto en Facebook, Instagram como YouTube y que me hagáis llegar tantas muestras de apoyo y de cariño, lo cual para mí no tiene precio. Bueno, espero contar con vuestra compañía muchos años más y de corazón os deseo unas felices Navidades. Gracias por acompañar a mis dulces bizcochos. ¡Suscríbete al canal!